Robledo denunció al presidente Petro por prevaricato. Ex congresista afirmó que en Colombia hay suficientes leyes que obligan al gobierno nacional a atender en serio la industria de los hidrocarburos y el presidente lleva año y medio violando estas normas. Reacción política El Nuevo Siglo Una denuncia por el delito de prevaricato contra el presidente Gustavo Petro interpuso al exsenador Jorge Enrique Robledo ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Su argumento es que el mandatario nacional está empecinado en no promover la búsqueda de más petróleo y más gas en el territorio nacional y al mismo tiempo buscar que Ecopetrol los produzca y los importe desde Venezuela, decisiones que han sido rechazadas en Colombia por todos los conocedores de este sector. Hecha la denuncia, el ex candidato a la alcaldía de Bogotá afirmó que la acusación que hacemos es por prevaricato, que es cuando se omite el cumplimiento de una ley. En Colombia hay suficientes leyes que obligan al gobierno nacional a atender en serio la industria de los hidrocarburos. El presidente lleva año y medio violando estas normas. En Dubái ratificó que no va a firmar más contratos para exploración de hidrocarburos, que prefiere importarlos desde Venezuela y allá se pondrán muy contentos, pero aquí no. Sobre este tema, el jefe de Estado afirmó desde Dubái que Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Además sostuvo que el país ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional de hacer vinculantes los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes. Según el presidente, Petro Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática, el fortalecimiento y la reforma de las Naciones Unidas.